Y ahí están nuestras amigas, a estas horas del día, en este día 13 de febrero, comienzo de semana, tomando su alimento, como bien lo manda en esta ubicación. La hermosura, ahí está, su compañera, ahí están las dos. Atenta y observando lo que hay en el suelo, para ver qué busca. Y vemos cómo se le puede observar. Y para comenzar la semana... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!